Y más de 1.742.000 venezolanos se encontrarían en Colombia para el 31 de enero del 2021. ¿Podrían acogerse al Estatuto Temporal de Protección? Así lo dio a conocer Migración Colombia en su último reporte. 1.742.927 ciudadanos venezolanos podrían beneficiarse del Estatuto Temporal de Protección, según lo informó el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios. Esta cifra, de acuerdo con el jefe de la Autoridad Migratoria Colombiana, corresponde al número de migrantes venezolanos que se encontrarían en Colombia para el 31 de enero del 2021 y de ellos indicó Espinosa Palacios el 54% estaría en condiciones irregulares. El director de Migración Colombia indicó que la variación entre los meses de diciembre del 2020 y enero del 2021, la cual fue cercana al 1%, equivalente a un poco más de 13.000 registros, obedece al ingreso irregular de ciudadanos venezolanos, los cuales continúan migrando como consecuencia de las políticas expulsoras que existen actualmente en Venezuela. Asimismo, invitó a los ciudadanos venezolanos que actualmente buscan ingresar a Colombia para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, a que esperen a que se abran la frontera y lo hagan de manera regular por los puestos de control habilitados, ya que, de lo contrario, no solo expone su vida, sino que además perderán el beneficio y podrán ser sujetos de sanciones administrativas que podrían acarrear una medida de deportación o expulsión. De acuerdo con el jefe de la Autoridad Migratoria Colombiana, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Cali, Cartagena, albergan un poco más del 40% del total de los venezolanos que estarían radicados en el país, mientras que, a nivel departamental, la lista la encabeza Cundinamarca, incluyendo Bogotá, Norte de Santander, Atlántico, Antioquia y La Guajira, departamentos en los que se ubican cerca del 60% de total de los venezolanos que hay en Colombia. Total de venezolanos en Colombia al 31 de enero de 2021. 1.742.927. Si comparamos el total de migrantes venezolanos del 31 de enero de 2021 con los que habían para el 31 de diciembre de 2020, estamos hablando de una diferencia de cuánto. 14.000 migrantes adicionales que equivalen al 0.78% adicional. Perfecto, entonces tenemos ya la cifra de 1.742.927. De esa cifra, ¿cuántos son regulares y cuántos son irregulares? Regulares, 759.584. Irregulares, 983.343. Director, pregunta clave. ¿Cuáles son las ciudades donde más se encuentran ciudadanos venezolanos, donde más se concentran? Bogotá continúa al frente casi con el 20%, tiene el 19.55% con 340.711. Ahí continúa Barranquilla, que recuerden que desplazó a Cúcuta, con 97.494 migrantes. Sigue Cúcuta en tercer lugar, con 94.847 muy cerca. Medellín con 90.100. Cali, con 59.571. Y Sierra Cartagena, con 51.589. Perfecto, ahí tenemos la distribución. Pregunta clave que hace uno. ¿Cuántos migrantes venezolanos se van a acoger de este estatuto? Perfecto, entonces, pueden acogerse de este estatuto 1.742.927 en los dos primeros grupos. Regulares, un poco más de 759.000 y regulares, un poco más de 983.000. gratis. principals,ع Veg Jovems & Jovems en lush totales resultados Bienvenidos a una vez más conocida 어�aliens Felzinho, 1962. ciplinary. Juanjo, que es muy delicioso. Gracias a todos.